Vamos a crear ahora una empresa de transporte. Vamos a guía de remisión, mantenimiento de empresa de transporte. Igual en la parte superior derecha le damos clic en agregar. Aquí ponemos el nombre o razón social, el número de RUC y la dirección. Estos tres datos son importantes y obligatorios ya que con eso se va a permitir que pase hacia la zona. Solamente esos datos y clic en guardar. Y una vez guardado aparecerá tal como lo vemos ahorita. Eso sería como agregar la empresa de transporte.